¿Qué tal? Y bienvenidos a Star Trek. Ah, no, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión le vamos a echar un vistacito a Starship Captains, un juego que definitivamente no es Star Trek. Pero lo que sí es, es una administración de acciones muy, muy interesante, cuya base mecánica la verdad es que me atrapó. En Starship Captains vamos a tomar el rol de un capitán de una nave espacial precisamente, vamos a tratar de administrar nuestra tripulación, la construcción de nuestra propia nave y estar cumpliendo varias misiones a través de la galaxia cuidándonos de los malvados piratas. Al mismo tiempo vamos a querer estar pendientes de nuestra relación, ya sea con la federación, con los androides o inclusive con los piratas que ya mencioné. Pero bueno, antes de darles mis pensamientos finales, vamos a la típica embarrada de reglas. En este tablerito las naves se van a estar moviendo y buscando cumplir misiones al mismo tiempo tratando de pelear con los piratas o estarlos esquivando. Todo el mecanismo fuerte del juego va a ser en este tablerito donde vamos a tener a nuestros trabajadores y vamos a poder, a manera de colocación de trabajadores o más bien gestión de acciones, vamos a poder hacer varias. Con el rojo nos vamos a mover, el amarillo nos va a permitir disparar, el azul nos va a permitir conseguir upgrades de tecnología y el gris puede reparar la nave que es quitar estos daños. Los demás colores también pueden hacer la acción de reparar, pero el gris únicamente es la que puede hacer. Una vez hayas usado el trabajador, se van a ir poniendo en la banda transportadora y al inicio de cada una ronda, excepto de la primera, vamos a ir empujando hasta quedarnos con tres en la banda transportadora y estos son los nuevos trabajadores que podemos estar usando. Otras acciones extra que podemos hacer en este tablero es gastar estos recursos para poder hacer una acción como si tuviéramos ese trabajador. Y la manera en que funciona es que vamos a checar los colores y los que coincidan son los que podemos usar. En este caso, si gastara estos dos tokens, podría usar una acción azul. Por lo mismo es que queremos estar quitando los daños, también para poder guardar a los piratas que derrotemos, ya que son puntos de victoria al final del juego. Y podemos estar gastando medallas. Podemos gastar una medalla para cambiar el color de uno de nuestros trabajadores. Y podemos gastar tres medallas para convertir a uno de ellos en un capitán. Le ponemos este anillito aquí en la base y de ahora en adelante este monito puede hacer dos acciones. Puede repetir la misma, puede hacer una y cambiarse a otra y también puede mandar de vuelta de la reserva a uno que tenga el mismo color que él. La primera acción que es con el color rojo es moverte. Simplemente avanzas hasta dos espacios y si pasas por donde hay algunos piratas te vas a llevar daños. Lo importante es que cuando llegues a una carta con misión, la apartes. Cualquier otra persona puede llegar a los espacios, no nos estamos estorbando, pero tú tienes apartada la misión por ser el primero en llegar. La acción amarilla te permite dispararle a un pirata que esté adyacente a tu locación, ganas la recompensa que viene, recibes un daño y te lo llevas a tu reserva para poder hacer acciones con él de acuerdo a algunas tecnologías o también puntos de victoria al final del juego. La acción azul es muy sencilla, te permite tomar una de estas tecnologías y al mismo tiempo durante la partida van a estar disponibles algunos objetivos de fin de juego que puedes tomar con esa acción. Estas tecnologías van a ir en tu tablero de tecnologías y lo importante a considerar es que vas a recibir bonos siempre y cuando los íconos coincidan. En este caso, si yo colocara este ícono aquí, se conecta con otro igual, lo cual me permite ganar el bono. En este caso reparar, aquí podría ganar medallas, aquí podría moverme y demás. El tablero de tecnologías tiene dos lados y tú sabrás con cuál juegas, pero lo importante también es que hay dos tipos de cartas. Estas que son un bono constante cada vez que realicemos una acción y estas de color que nos van a permitir dar un espacio más al cual mandar a nuestro trabajador. Es decir, no solamente en las acciones del tablero, sino que también podemos colocar un monito aquí para poder realizar lo que viene acá. Desde luego, cuidando que coincidan los colores. La última acción, como recordemos, es la de reparar y simplemente quita los daños. La otra cosa que puedes hacer, además de administrar las acciones de tu tablero, es cumplir misiones. Puedes cumplir una misión sobre la que tu nave esté y para hacerlo la vas a llevar a tu tablero central. La vas a colocar en este espacio y vas a asignar algunos trabajadores en este lado. Tienes que asignar sí o sí trabajadores a esta sección de las misiones, sin embargo, no necesariamente tienen que coincidir. Si te fijas, aquí estaría coincidiendo el amarillo nada más y eso me daría acceso al bono amarillo. Es decir, avanzar en uno de los tracks y ganar una medalla. Independientemente de si logras activar los bonos de la misión, te la vas a llevar y van a ser puntos de victoria al final del juego. Los trabajadores que designaste, pues se quedan usados y para esto es que sirven los androides. Los androides son comodines y también va a haber algunas misiones que te van a pedir el color del androide. Sin embargo, una vez que el androide es usado, no puede irse, de hecho no pasa físicamente, y lo perdemos para siempre. Una vez que se haya cumplido una misión, vamos a buscar el marcador más grande. En este caso es el 6, le vamos a dar vuelta y de donde lo tomamos vamos a rellenar con una misión más. Eventualmente se van a dar la vuelta todos los marcadores y eso va a desatar que los piratas aparezcan. Y simplemente hacemos un chequeo rápido de los piratas que sacamos, los colores de órbitas en las cuales van a ir y eso sería todo. Vamos a jugar por cuatro rondas, repitiendo lo mismo, hacemos sección con el trabajador o cumplimos misión. En el momento en que decidamos pasar, se acaba la ronda para mí y cuando todo mundo pase, pasamos a la siguiente ronda donde vamos a ir recibiendo algunos pequeños bonos en manera de medallas o trabajadores extra. Ya lo último que hay son estos tracks en donde vamos a estar avanzando, vamos a ir recibiendo recompensas y al mismo tiempo ganando puntos de victoria. Y después de las cuatro rondas, contamos quién tiene más puntos, por misiones, posición en los diferentes tracks, piratas capturados y también trabajadores que hayas podido mejorar. Desde luego, si conseguiste los objetivos de fin de juego, también los cuentas y el que tenga más puntos de victoria es el ganador. Y ese Starship Captains, como pudiste ver, es muy sencillito, pero la toma de decisión te va a mantener al filo del asiento porque no hay muchas oportunidades para tomar las acciones. Y precisamente quiero empezar con lo negativo, por llamarlo de alguna forma, cosas que creo que para algunos de ustedes va a ser suficiente para que este juego no entre a su colección. La primera es que es un juego muy sencillo a pesar de las diferentes selecciones de acciones que tienes. Sí hay varios compartimentos a los que puedes ir, pero técnicamente se traduce en me muevo, disparo, cumplo objetivos o hago la tediosa acción de estar reparando la nave. Ahora, todo ese tipo de acciones son muy buenas, sin embargo, ni gran, pero es que no hay muchas de estas acciones durante el juego. De hecho, se pasa muy rápido, las cuatro rondas se te van entre las manos y mucho tiene que ver con las decisiones que se hicieron durante las mecánicas, ya que si te dedicas a cumplir misiones, pues se te van a ir los trabajadores porque sí o sí tienes que asignar a las misiones y cada trabajador que pierdes es una acción que estás sacrificando. Ahora, si el balance entre misiones y las demás cosas que te dan puntos en el juego estuviera bien nivelado, quizá no habrá tanto problema. La cuestión aquí es que las misiones dan muchísimos puntos. Al final del juego, las medallas, los trabajadores mejorados, solamente arañas entre uno a dos puntos por cada cosa, mientras que en las misiones te vas de tres hasta siete puntos. La verdad, ni siquiera el bono más grande al final de uno de los tracks de los gremios da tanto. Da cinco puntos llegar al final y es enfocarte muchísimo en estar avanzando. Con una sola misión puedes tener todo el valor de puntos que te dan esos tracks. Desde luego, lo ideal sería poder cumplir las misiones, encadenarlas con los bonos para seguir obteniendo más cosas. Sin embargo, muchas veces te mueves, consigues la misión, gastas tu tripulación y te quedan una o dos acciones que ya no son tan llamativas o que simplemente van a servir para la siguiente ronda posicionarte y cumplir más misiones. Otra cosa que a lo mejor a ustedes no les va a gustar mucho es que prácticamente no hay interacción con los demás jugadores, ni siquiera intentar robarles una misión ya que el primero que llega la aparta y hasta que no se vaya los demás no tienen opción siquiera de tocarla. De igual manera, una cosa que me llamó muchísimo la atención y que arañé un poquito durante los juegos que tuve es la posibilidad de crear combos. Cuando tienes algún compartimento mejorado, también tienes un trabajador mejorado, vas, lo mandas a hacer una acción, lo rebotas, haces la siguiente acción y eso te hace sentir que puede, en este juego, puede haber una construcción de motor muy interesante, sin embargo, las acciones, el tiempo y la misma naturaleza del juego no te permiten explotarlo como me gustaría. Es el típico juego que sientes que necesita una muy buena expansión para poder tomar toda la base mecánica que tiene, exponenciarla y hacerlo algo que se disfrute muchísimo. La verdad me gustaría o tener más rondas o formas de conseguir más trabajadores o forma de estar ciclando más esa bandita transportadora que mecánicamente es muy buena, pero así como está el juego base, la verdad es que hay veces que se siente que todo queda un escaloncito abajo de lo que sería el ideal para que el juego brillara. Ya lo último malo que voy a decir del juego es que el solitario no me termina de convencer, honestamente hubiera preferido una nave pirata que estuviera dando lata, pero aquí simplemente vas a estar moviéndote por el tablero, cumpliendo misiones y hay otra nave pero es aliada y simplemente te va a ir limpiando algunas cosas y al final del juego realmente no puedes decir que ganaste o perdiste, sino que solamente tienes un puntaje. Pero ahora sí, vámonos con lo que disfruté y por lo que creo que este juego también merece ser recomendado. Primero que nada es un juego muy muy rápido haces tu acción y ya el otro jugador también está haciendo su acción. Prácticamente no hay mucha fase de mantenimiento inclusive cuando cumples las misiones parte de las acciones que vas a hacer también es estar rellenando. No es de esos juegos que al final de una ronda hay que checar qué misiones se ponen y qué se revela, qué piratas llegan, sino que todo eso se va haciendo orgánicamente durante el juego haciendo que los turnos y el mantenimiento sean rapidísimos y lo cual también hace que el juego dure muy poquito. También con lo que ya dije la toma de decisión en el juego es muy buena. En especial si estás dispuesto a estar experimentando con las diferentes rutas a la victoria para poder subir en los tracks, para poder mejorar tu nave. Honestamente, mientras más juegas el juego, más te das cuenta de las diferentes vertientes que puedes tomar y cómo complementarlas. Es por eso que el peso que tienen las misiones sí me cala un poquito porque creo que todo el conjunto del juego, lo que presenta, está muy bien hecho, las mecánicas son muy interesantes y también el hecho de que tengas que maximizar todo lo que tienes desde trabajadores, androides, los recursos que te permiten usar como si fuera un trabajador, son decisiones que aunque son cortitas y son muy rápidas, la verdad es que por lo mismo pesan muchísimo en el juego. Decisión que tomas, decisión que sientes el impacto. Y bueno, ese es Starship Captains, la verdad es un juego muy sencillito, no me atrevería a llamarlo un juego introductorio, hay algunas cosas que vas a tener que llevarlo de la mano al menos durante la primera partida, pero si la persona ya tiene un poquito de callo, créanme que este juego es muy fácil de entender. Sin embargo, como ya lo dije, para mí se queda un escaloncito abajo de lo que me hubiera gustado, es un juego en el cual veo mucha promesa y espero, espero, espero que se pueda cumplir. Lamentablemente hay que esperar a ver si hay una expansión, el juego me gustó lo suficiente como para mantenerlo en la colección esperando que salga una expansióncita y me dé lo que estoy buscando pero estoy seguro que hay algunos de ustedes que no tienen ni el espacio ni el tiempo ni las ganas para mantener un juego de este estilo en su colección. Sin embargo, si lo que estás buscando es un jueguito con la temática de Star Trek que aparte sea ligero y que tenga una toma de decisión bastante interesante, este juego está recomendadísimo para ese objetivo. Y bueno, si tú ya jugaste Starship Captains, comenta aquí abajito qué piensas del juego, te gustó o no te gustó, si no lo has jugado, qué te llama la atención, qué quieres saber más del juego y desde luego, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.